vamos con daniela castro te parece hablemos de daniela castro porque a ver daniela castro fíjate que es algo chistoso porque sigue siendo tendencia en las redes sociales o sea tú revisas y la gente siempre está buscando info de ella siempre ahorita por ejemplo como su hija es una de las principales de que le pasa a mi familia vaya como son el personaje de sol el personaje de sol nos genera como hay y la mamá onda está representando muy bien la chava creció a lo largo de la novela a mí al principio la luz era su debut no es su debut es su debut entonces pues agarró este colmillo colmillo y ahorita ya se está defendiendo bastante yo el principio la aluciné de volver a hablar finalmente este espero que tengamos a juan osorio la próxima semana voy a hacer todo lo posible para tener a juan osorio en la semana final de la telenovela aquí con nosotros en vivo para hablar de todo esto porque yo sí creo que al principio que le pasa a mi familia iba por un rumbo que era catastrófico y terminaron como diciendo no 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 y le dieron vuelta de tuerca un giro 180 y volvieron a colocarse bien no entonces la gente busca mucha información de daniela que hay que decir a daniela daniela en este momento no está en las telenovelas por decisión propia ella ha decidido dedicarse mucho a su familia además si vivió el momento mediáticamente muy difícil cuando fue esta cuestión de la detención en los eeuu no fue fue un punto bien difícil para ella emocionalmente hablando y entonces pues daniela además hay que recordar que su última telenovela fue un desastre que se llamó me declaro culpable fue una telenovela donde vivieron de todo vivieron tragedia vivieron bajo rating vivieron que recortaron capítulos vivieron problemas de la producción con los altos ejecutivos de televisa porque en ese momento rocio campo mandaba y rocio campo no quiere a angelina esma y entonces tenían enfrentamientos y le quitaron capítulos a esta historia que terminó teniendo sólo 62 episodios y la recortaron sumado a eso dos de los personajes importantes el director de escena y una de las actrices mueren en un accidente automovilístico después de grabar la telenovela entonces pasaron muchas cosas la telenovela estuvo envuelta en un ahora sí que como si hablamos en cuestión de energía había un aura negra por ahí estaba muy fuerte todo o sea les pasaron cosas horribles entonces yo creo que eso y luego la detención y luego querer descansar porque lleva toda su vida trabajando pues dice daniela aquí me quedo aparte económicamente no le hace falta no ha trabajado mucho aparte está casada muy bien casada con el hijo de un expresidente de méxico ahora la que le extrañamos no extrañamos porque es buena actriz porque ese ese es de las estrellas el otro de alguien me decía como que está muy flaca la caballada en televisa y de verdad que sí en este momento o sea de repente por ejemplo a daniela romo en vencer el desamor ok una estrellota pero no estamos viendo estrellas en cada telenovela o sea si están faltando personalidades como daniela y como otras que como 0 adela lucero no este que son estrellas sirvia navarro araceli arámbula que son las estrellas de las telenovelas pues no están no están y daniela pues en este momento tampoco entonces bueno pues era nieto perdón no era hijo era nieto de un expresidente este es nieto pues daniela daniela castro esperamos que regrese pronto porque nos haces falta así como te hacía falta jesús pero aparte se ronco que la cara pero no se le hizo ya de grande ni por cigarro ni por nada siempre lo tuvo desde cadenas de amargura siempre una voz ronquita sabrosa ronca como la de la guzmán como la verdad que está bonito a mí me gusta como canta canto el tema una telenovela en desencuentro el desencantar canta lindo y me gusta su personalidad me me o sea siempre me ha gustado verlo en la pantalla es de esas actrices que dices ahí sí que la pongan que la pongan no como no hace falta por supuesto y que dicen los barandoleros que dicen porque ella tenía una idea de su protagonista ya de la no era lo que ella tenía en mente oreiro estamos hablando de del día fiaio y de adelante no diría que dicen que también le le criticó el trabajo bueno lamentablemente algunos escritores se creen dueños de la verdad son omnipotentes y prepotentes dice casi bueno y el día del día fiaio es una escritora que le gustaba escoger a las actrices que protagonizaban sus historias y que se viera creíble coraima torres para casandra fue elegida por ella nos dice jose o sea de alguna manera por lo que estoy interpretando por sus mensajes era una escritora un poco controladora un poco haciendo el trabajo de productor no ajá porque el escritor al final del día pues es quien está ahí su historia y esas labores le es payasó para un equipo no no tanto para ella no no puede ser un todo no pues no puedes zapatero a tus zapatos a escribir y pues le pagaron muy bien por escribir y pues la otra chamba la de elegir actores y escenografía y el escenario ya esa ya es el productor ahí ya no la el café te les decía escritor a lo mejor porque en venezuela era una próxima chica era más cercano todo y les permitían este tipo de cosas no pero pues en méxico es totalmente diferente la forma de trabajar un productor imagínate el monstruo que es televisa como como se manejan claro también yolanda vargas dulce era muy especial con sus historias no decían que cuando tardaron años para que diera el pecado de oyuki le dieran los derechos a amar a ana martín y que cuando se los dio fue un día al foro como a ver qué están haciendo o sea si a veces los escritores como ahorita que lo decíamos en la primera hora lo de lópez velarde y que me escribieron por cierto también y me dijeron es especial o sea es difícil también los escritores tienen un cierto siempre hay dos versiones un cierto temperamento